El día de hoy es un día de mucha tristeza, de mucha impotencia y de mucha bronca. Porque no se puede creer, Presidente, que en este momento tan difícil que están viviendo la mayoría de los 40 millones de argentinos, hoy el bloque de Cambiemos, acompañado de sus aliados, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, no haya venido a trabajar y haya utilizado cualquier maniobra para que en este lugar, el Congreso de la Nación, que es la caja de resonancia de lo que le pasa a los argentinos, no estemos hoy debatiendo y discutiendo cómo llegamos a poder corregir este desastre al que hemos llegado los argentinos con tarifas de luz, de gas, de agua impagables. Pequeñas y medianas empresas en la provincia de Buenos Aires y en todos los grandes centros urbanos que cierran o despiden gente todos los días, jubilados que no llegan a poder comer después del día 15 del mes, que tienen que ir a comedores parroquiales o comedores comunitarios. La clase media que se está despedazando en este país donde siempre la clase media fue el motor de la economía a través de la pequeña burguesía nacional. Hoy tiene que achicarse todos los días para ver cómo hace para pagar esta tarifa de locura que han llegado a los hogares de los argentinos, Presidente. Acá tengo boletas de luz, de gas, de agua, de todos los gustos, de todos los sectores, jubilados, clase media, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo, clubes de barrio. Los clubes de barrio pagaban 3.000 pesos bimestral, hoy les llegan boletas de 40.000 mensual. Nos dicen que tienen que cerrar sus puertas porque no pueden atender a los chicos cuando sabemos lo que significa el deporte social en la Argentina. Hablan de inseguridad. ¿Cómo van a terminar con la inseguridad si no generan más deporte social? Más cultura social y más educación para todos. Con estas tarifas cada vez vamos a tener más inseguridad en la Argentina. Ni hablar. Y lo más vergonzoso, Presidente, si usted me permite, la seguridad alimenticia, Presidente, porque sabemos que hoy la clase media baja y los sectores más humildes, los trabajadores, tienen que elegir entre pagar la luz para que no le corten la luz o comer. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Entonces nosotros, con nuestro bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, quisimos generar esta sesión especial para decir basta, para escuchar a la gente, así no se puede seguir, me dicen a mí y a todos mis colegas en cada una de las ciudades, en cada uno de los pueblos de la Argentina. Hagan algo, Fernando, no se puede seguir así. Y hoy esta imagen muestra que no quieren discutir, que el bloque Cambiemos no quiere debatir. Entonces, yo digo, Presidente, si el Presidente Macri va a seguir escuchando al Fondo Monetario Internacional y no va a escuchar a la clase media, a los trabajadores y a los jubilados, vamos por mal camino, no sé qué va a pasar en este país. Es la oportunidad para que entre todos generemos un proyecto de emergencia tarifaria, nuestro bloque los presentó, para que, por ejemplo, no sea más del 10% de los ingresos de cada grupo familiar la suma del gas, de la luz y del agua. Porque también hay que aclararlo, Presidente, parece mentira. Hay funcionarios que no entienden que son derechos, no son servicios. El otro día me decían, Fernando, me vino 2.000 pesos de agua, antes me venía 200, ya no voy a poder tomar agua. Entonces, para terminar, ir cerrando, Presidente, quizás haya funcionarios que tienen cuentas offshore a los que no les importa 4.000 pesos de luz. Diputado, podemos ir... O dos pisas más, como dijo algún Ministro. Pero a la mayoría, al 70% de los argentinos o más, sí les importan estos tarifazos impagables. Ojalá, Presidente, que generemos esta mesa de diálogo, paremos los tarifazos y entre todos los bloques podamos darle una salida para que no hagan más el ajuste sobre los más débiles, sino que generen el ajuste sobre la timba financiera, sobre los especuladores y sobre los que siempre se llevaron la plata de los argentinos a cuentas en el exterior del país. Gracias, Presidente. Gracias, señores.